Caracol Podcast presenta. Botafogo tapa el paraguayo Fernández. En la defensa, Mateo Ponte, que entiendo es un uruguayo porque no juega Damián Suárez, que está suspendido, otro uruguayo. Complementan la defensa Halter, el argentino Barbosa y Hugo, aunque hay una posibilidad para Marcial. En el medio va Gregory o Daniel Barbosa, Freitas, Eduardo. Y adelante el venezolano Sabarino, Junior Santos y Piquiño Joárez. Entre otros Martín, ese entrenador, es el que está haciendo los goles, tenés razón. Vean, te decía que el entrenador interino Fabio Matías debe dirigir hoy su último partido, porque ya contrataron y pagaron dos millones de euros para ese técnico portugués que les llega del Sporting de Braga. Bueno. Artur Jorge, ¿no? Sí. Artur Jorge, está bien. Bueno, Junior, esta es la que dan en Brasil. Tapa Mele, confirmado. Defensa para Pacheco, Ceballos porque no viajó Olivera, Yermeín Peña y Fuentes. Yo creo que esa es. En el medio, Didier Moreno, Víctor Cantillo y Chará. Y adelante quedan Deiber Caicedo, enamorado por la derecha, y Carlos Baca por el centro. Esa me parece que es la alineación, creo yo. Ah, sí. Tenemos también, los árbitros eran chilenos, el principal, Cristian Garay. Partido que va a las cinco de la tarde, Junior Botafogo. Como, ¿qué tal Martín? Ayer hicimos el ejercicio de aquellos jugadores que habían vestido camiseta de millonarios y de Flamengo, ¿no? Fíjate que, en el caso de hoy, de Botafogo y Junior, hay jugadores brasileños, porque no tengo colombianos que hayan jugado en Junior y Botafogo, pero brasileños sí. Por ejemplo, de Botafogo llegaron a jugar en Junior. Garrincha, que apenas jugó un partido frente a Santa Fe. Cuarentiña, que había traído el Unión Magdalena y juega después para Junior de Barranquilla. El primero de los grandes que trajeron fue el heno de Freitas, que había sido delantero centro de Botafogo. Ayrton, que mencionamos ayer, jugó para Flamengo, para Botafogo y para Junior de Barranquilla. Y hubo un extremo izquierdo juvenil, que trajeron de Botafogo los de Junior, que le pegaba durísimo a esa pelota, ¿oyó? Otón Valentín, porque el otro era Otón, la cuña que era de Flamengo. No, este era Otón Valentín, jovencito. Uy, le pegaba sabroso ese cuero, ¿oyó? Con odio. Bueno, entonces... ¿Y Epanol entonces jugó en Botafogo? Ah, Víctor Epanol, tenés razón. Es que él comienza a jugar en Botafogo. Él empezó ahí. Aunque yo siempre le dije Efanol, porque es PH, ¿no? Martín E... Entonces yo le decía Víctor Efanol. Cuando yo era un niño, pues yo apenas tenía como 23 años en ese momento. No había... Y cuando lo veías decías que es Víctor. Ay, por favor, no, Víctor. No, no, no vaya a patear Víctor, Jesús. No, si no. No, una vez íbamos a jugar unos rodillones. Sí. Y estaba Efanol y yo iba a jugar y le dije al técnico, no, no, que me daba miedo jugar y que pusiera otro, que tenía susto. No, no, no te daba más miedo, te va a ir a vergüenza. Y yo entro a jugar yo usando Víctor Epanol ahí, qué horror, qué pene con ellos. No. Y le dije, no, eh... Profe, profe, es que tengo miedo de jugar. Este es el mío. No quiero jugar. Este le da miedo antes del partido, durante el partido, a toda hora le da miedo. Pero bueno. En cambio, al que no le dio miedo, fue a Millonario, señor. Creo que hizo un muy buen juego, dentro del estilo que se le venía reclamando. Pero quiero, y seguramente va a haber reacciones, no está ni buen nivel, ni McAllister Silva, y un poquito, un poquito mejor, Cataño. Cataño, en el primer tiempo, tuvo opciones por la zona derecha. ¿Te acuerdas que le pegó para la pelota en una y tal? Uh-huh. Yo pensé que Millonario se iba a intentar, porque lo hizo bien en el juego aéreo de la etapa inicial. Acordate que Castro cabeceó una pelota que pegó en el vertical, antes había tenido otro cabezazo errado, pero le iba bien, le estaba ganando la posición a los centrales de Flamengo. Y yo pensé, van a seguir en el juego aéreo. Sin embargo, el gol llegó por la vía del piso. Al ras del piso llegó el pase de Emerson para el remate de este muchacho Ruiz, que inclusive le pegó con la derecha, ¿no? Es de zurdo. Bueno, le pegó con la derecha y marcó el empate. Pegó bien ahí, porque solo cabía por un pequeño estrecho espacio, estrecho límite, ahí había. Sí. Y le pegó bien. Te digo una cosa, yo creo que ahí se demoró Gamero, yo creo que ese Emerson estaba para jugar más rato. Fíjate que ese tipo entró, era rápido, amada bien. Yo creo que, bueno. Entró muy bien, Ruiz entró bien y Emerson también, me parece que... Ese es el que te digo yo. Muchísimo, claro. Sí, sí, yo creo. Y sí, digamos que por momentos Jordana y Castro pues estaban incomunicados, sobre todo con las pelotas de Silva, ¿no? De alguna incomunicación ahí. Pero, pues, digamos que fue un buen primer tiempo de Qatar. Muy bien. Y lo que pasa es que a millonarios le falta esa contundencia, Hernán, y eso pues no puede faltar eficacia contra un favorito de semejante tamaño, ¿no? Sí, pero fíjate que... Pero bueno, matan, ¿no? Ese Jordana localizó un remate que la sacó ese Rossi bien, el arquero, pero... Sí, Jordana y Vázquez también tuvo una clara. Ahora, el pecado grande de Flamengo, a los brasileños, tenés razón, los traiciona el tabú de la altura. Fíjate que ellos jugaban con una lentitud, como diciendo... Dosificando, dosificando. Pero dosificaron tanto, después del 1 a 0 en el final, que se durmieron en la defensa, ¿no? Así es. Pero, Pedro, ah, viendo a Pedro me acordé, ¿sabes de quién? Del loco perfecto Rodríguez, que jugando con el Bucaramanga, fue a un partido en Ibagué, hizo tres goles, y a la semana siguiente el técnico, que era Abraham González, hizo el balance de cada jugador. ¿Usted qué hizo? ¿Usted lo hizo bien? Y encontró a Perfecto y le dijo, Perfecto, ¿vos? Los goles nada más. Y Perfecto le dijo, no, pues la próxima vez me das una escoba y te barro la cancha, pues. Porque ese Pedro no hizo nada, patió bien el penalti. Le dijo, no, pero es que yo no soy perfecto. Bueno, eh... Que apunte, que apunte, que chascar. Perdón, pues. Perdón, pero... No, no, os adelantamos a la tele y a que no se ve. Por lo menos, apunta. Oíme. Bueno, era el papá de Claudio, ¿no? Ah, sí, el papá de Claudio Rodríguez. Y Claudio... Oye, Claudio, ¿cómo le pegaba bien a la pelota, no, eh? Pero digo una cosa. La pegada de Claudio Rodríguez. El que sí juega bien estuvo activo fue ese Bruno Enrique, le sacó una pelota en el primer tiempo el arquero a Montero, buena. Una entrada buena. Buena, buena. No, muy bien, Montero muy bien. Montero, Hernán. Sí, sí, sí. Ahora, en el penalti yo quiero decir, sí hubo falta. Sí hubo falta. Para mí también. La discusión es si fue adentro o fuera. No, para mí fue adentro. En la discusión, y se la veía yo, la interpretaba de acuerdo a los gestos de Montero y de los jugadores, ellos daban a entender que había sido una carga lícita. No, no. No, no, no. No, no fue carga lícita, fue por detrás que se tiró. Ahora, hay faltas que, digamos, se cometen afuera y terminan adentro. Por ejemplo, cuando hay empujones o ese tipo de faltas, cuando hay una patada, es más complicado que sea afuera y termine adentro, porque es un golpe seco y rápido. Pero en un empujón, la falta se puede terminar cometiendo adentro también. Pero yo te digo, aplicar la tarjeta roja era lo que se necesitaba. Sí. Yo no sé por qué. ¿Por qué era el último hombre y no era el último hombre? No, porque hay una falta manifiesta en la que no se juega el balón para nada. Hay una falta, es que no se juega el balón. Si vos por jugar el balón cometes una falta, es diferente. Pero ahí vos estás atacando otra parte del cuerpo. Le estás haciendo una falta sin querer jugar balón. Ahora, hay errores que se cometen por faltas, por querer jugar balón, pues puedes comer la falta. Pero acá no quiso jugar balón, no quiso jugar. No, es que a eso iba. Él no tenía sinuja de salida, cometer falta. No había más Martín, porque ya había Arrascaeta, ya tenía la pelota. No sé si estaba con opción clara de gol, pero sí estaba en posición de rematar. Sí, no, no. Clarísimo. Así es. Ahora, Millonarios, además, me parece que mejoró mucho en el juego. Respecto a lo que veíamos antes, se enfrentó a un grande, además. Lástima la falta de contundencias, pues subo a la actitud, tuvo coraje para... Para lo que se había pedido, ¿no? No, y además... El yejo en la cerca, lo dejó el pellejo, parece, ¿no? Buen trabajo de los dos laterales, sobre todo el venezolano en el primer tiempo, ese Alfonso, empujó bastante. Y el otro muchacho en el segundo tiempo... Joan Rodríguez. Ese muchacho también empezó a carburar. No, en general el equipo jugó bien. Ahí le perdonaron una amarilla a Giraldo, que pegó un pisotón. Pero bueno, eso es lo de menos. Simplemente para decir que Millonarios enfrentó como tenía que enfrentar. Y claro, hay que valorar. Joan Hernández. Y hay que valorar que se quedó con diez jugadores, largo pasaje del partido. Y sin embargo, el equipo no aflojó hoy. Y bueno, ahora que haya merecido o no merecido, eso es otra cosa. Pero yo creo que se puede mirar de dos maneras. ¿Rescató un punto o perdió dos? Porque jugaba en la casa. Ya quién interpretará si perdió dos puntos o salvó un punto. Porque con ese punto, ya Millonarios en las matemáticas puede hacer siete en el campín. No creo que los otros dos rivales, Martín del grupo, sean más fuertes que Flamengo. No creo. ¿No? No, claro que no. No, no, no. No me parece que... Pero pues igual era un partido que se podía perder por la importancia del rival. Puede pasar de local. Pero pues Hernán. Veamos que los partidos que le quedan, bueno, están Bolívar de La Paz. Que Bolívar en la altura de La Paz a Millonarios, eso no lo asusta. Palestino es un equipo duro, pero yo creo que Millonarios... Vamos a ver cómo le va a Flamengo en La Paz y en Chile, ¿no? Sí. Ahora, Martín, permíteme que tenemos que saludar a Germán Garcés. Dice mi padre, que en paz descanse. El remache Garcés era fanático, uno de los programas suyos. Y el día que lo mencioné, no, hombre, que ahí se enloquece. Y ese día dije que la patada más bajita, ese remache la metía pero duro yo. Ahí se lo trajo Rubén Bravo de Cúcuta al Santa Fe. Calculá que le dijeran a uno, remache Garcés. Se tenía que remache. El injerto González. No, ¿cuál injerto? No, remache. Me dicen, no, te va a marcar remache. Digo, no, no quiero jugar. Ah, sí. Me retira. Martín, dame un segundito que entiendo que hay novedades en el fútbol femenino de Colombia, de la Selección Colombia. ¿Es así, Alejandro, o no? Sí, señor Hernán. Imagínese que la Selección Colombia Sub-17, que se clasificó al Mundial de República Dominicana, que entre otras cosas se disputará en octubre, ya regresó al país. Hablamos con Carlos Paniagua y esto nos dijo el entrenador de esta selección. ¿Qué le dijo? Mientras tanto, le comento que mañana comienza la sexta fecha del rentado nacional. Cali recibe al Cúcuta Deportivo. La fecha continuará el día sábado con cuatro partidos. Luego, el domingo, tendremos solo una jornada de fútbol femenino en cuanto a Colombia se refiere. Pero le voy a hablar un poco de lo que nos dijo Carlos Paniagua, porque avisa del cambio de tres jugadoras que suben de la Sub-17 a la Sub-20. Y además, habla de la importancia que tienen los medios de comunicación especiales de programa para darle mayor visibilidad al fútbol femenino. Ahora sí, escuchamos a Carlos Paniagua. Ahora estas muchachas van a sus clubes. Varias de ellas tienen compromiso con equipos en la Liga Femenina Profesional de nuestro país. Otras jugadoras, como el caso de Luis Agudelo, de Maite López y de Mariana Silva, las voy a unir al Proceso Sub-20 que nos concentramos el día viernes hacia el suramericano de Ecuador. Ahora es seguir buscándole preparación a esta selección, que sigan ganando en el ámbito internacional, que tengan más roce. Pues, profe, muchas gracias y que lleguen muchos más éxitos. Felicidades. Muchas gracias a usted, Alejandro, y también, hombre, tener esa gratitud con usted y los medios de comunicación, porque si queremos que el fútbol femenino siga visible, y es por parte de ustedes. Entonces, un millón les pague, un fuerte abrazo y siempre a la orden. El otro equipo que estará presto para viajar esta semana es la Selección Colombia de Mayores, que tendrá dos partidos amistosos en Estados Unidos contra México y Guatemala, respectivamente. Estaremos muy pendientes de estos resultados. Fútbol femenino, muy bien. William Rodríguez me pregunta, Martín, cuéntenos la verdad, ¿dónde vieron y qué locutor y comentarios escucharon? Le quiero decir que lo vi en el canal 1621 de DirecTV, sin volumen. No sé quién transmitió, ni me interesaba. Pero buena la imagen, te cuento. Uy, sobre todo esa... ¿Viste el árbitro? Había marcado tiempo adicional y se suelta que palo de agujo. No, yo se oí, comentó Casali. ¿Ah, sí? Y narró un... ¿Y discutiste con él así mentalmente o...? No, 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 para nada. Ah, bueno. Hernán, mira que... Y el narrador fue un barranquillero, sí, que trabaja en ESP en Argentina. Ah, qué bien. De apellido Midachi, creo, Midachi. Camino Quiñones dice que el miedo a ganar es terrible, habla de millonarios. Nada que ver con la Premier, ¿no? Entre otras, Martín, hay un partido ahorita de la Premier, ¿no es cierto? ¿Hay 45 o no? Sí, Hernán, hay varios, tenemos ahorita Arsenal-Luton, ya casi va a empezar, ya estoy con el partido ahí, va a estar Brentford-Brighton a la una y media, en las dos y cuarto me paso, porque voy a ver el Arsenal el primer tiempo y luego marchamos hacia Manchester City-Aston Villa y volvernos completamente locos con ese partido tan salvaje y con esa falta de respeto de ponernos en ese partido. Como la marselleza Marchón, ve, Martín, César Augusto me dice, lo que le peñaron al árbitro en el penal era que no lo expulsara, sí, eso es lo que yo, el penalti fue penalti, ahora, que no lo expulsara, que porque no fue, que si la carga, que... Pero el árbitro dijo, no, además, la rapidez con que sacó la roja Martín, yo, a mí me llamó, pero este tipo de una vez, no le doy tiempo a nada, pero bueno, en general, no, el partido estuvo bueno, tranquilo, en algunos pasajes lento, lo quería ser lento Flamengo, por eso te decía lo de la altura, ellos le tienen su temor al tema, ¿no? Sí, claro, ¿sabes qué me pareció? Estuvo muy bien, Moreno, que es joven. Ah, el central. Sí, me parece que estuvo aplomado. No, te digo que Moreno y ese muchacho Jordan Rodríguez, ¿qué le llama? Ese puede ser un buen lateral, oye. Ah, Joan Hernández, sí, sí, sí. Muy joven, Hernán. Sí, Alfonso tiene otra característica, más fuerza, más velocidad, pero el otro tiene más sentido de juego, me parece. Y Emerson, Emerson que no venía con un buen campeonato colombiano, me parece que sí. Aquí me confirma, Martín. Brilló las charreteras para jugar con tranquilo, pues mejor, sereno y con rigor, con fuerza, con desborda. Bueno, Martín, aquí está clara, redondo cuotes, el narrador era Orlando Ruiz Madachi, ese fue el narrador que tú escuchaste. Sí, exacto, Madachi, que es colombiano, barranquillero y trabaja en Argentina hace rato, sí, Madachi, claro, es Madachi, que es presentador allá, tiene muchos programas en noticieros. Sí, bueno. Un saludo, Madachi, si nos estás oyendo. Estuviste muy bien. No, nosotros no lo oímos, pero sí. No, yo lo oí, yo lo oí. Oye, Martín, ¿cómo te parece? Uy, pero es que Quilio sí me afana, hombre. Te dejo un dato por ahora para que lo estés meditando. Y esto tiene que ver con nuestras selecciones sub-20. En Copa Libertadores quedaron 11 jugadores de la selección uruguaya sub-20 que ganaron el Mundial. Los 11 jugadores están inscritos en equipos de Copa Libertadores, 11 de la sub-20. ¿Vale la pena revisar cuántos de la sub-20 nuestra están en Copa Libertadores? No sé, pero los uruguayos pusieron 11 jugadores. La verdad que no hay, pero mira, Hernán. Es que no, ve, Martín. Es que dame tiempo porque tenemos que ir a una esquina. Ah. En la esquina, en la esquina con el farolito, pero está, en la esquina está Laura Catalina. Así es, yo los estoy acompañando hoy nuevamente desde la mejor semana del tenis femenino del mundo en el Country Club de Bogotá. Por supuesto, en la Copa Colsanita Zurich 2024. Y empezamos muy contentos el día de hoy porque el primer triunfo para el tenis colombiano en el cuadro principal de sencillos de esta Copa Colsanita Zurich pues llegó por intermedio de Camila Osorio, que es la principal carta colombiana actual, número 85 del ranking WTA. Y es por eso que nosotros hoy estamos acá y vamos a estar durante toda la semana para invitarlos a disfrutar del mejor tenis del mundo y, por supuesto, a que apoyemos a las jugadoras colombianas. Entonces, recuerden que ustedes van a poder adquirir sus entradas para asistir a esta Copa Colsanita Zurich a través de e-ticket.co y también directamente aquí en el club por la entrada de la Carolina. Esto es en Bogotá. Entonces, más adelante les doy muchísimos más detalles de lo que está sucediendo y de todo el trabajo detrás de esta Copa Colsanitas Zurich aquí en el Country Club de Bogotá. Junior tiene con qué jugar como el Atlético. Ah, el Atlético lo más defensivo posible. Esperar que Alianza muestre lo mejor. Brian Martínez solo espero que clasifiquen, no que maten el Tigre y se asusten. Epitulo dice, yo creo que los llenan. Juan T, Junior debe jugar inteligentemente. Alianza le puede ir mal por quedar sin técnico. Ah, es que debuta técnico, o por lo menos técnico interino. El franco, Joron ha jugado 28 veces con equipos del Brasil. No ha perdido en el 43% de las veces. Sin embargo, Millonarios demostró ayer que con profesionalismo se puede competir. Juan Cholmos, no creo que ese equipo está mentalizado a no jugar a nada cuando es visitante. Habla de Junior. Lo verán echado atrás. Juan Gabriel Pineda, ojalá hoy saque al menos un empate Junior en Brasil. Botafogo es durísimo allá, en el Nilton Santos. Camilo Villalba, Junior tiene que salir a aguantar los primeros 15 minutos. Vallen, los equipos brasileros siempre serán fuertes como locales. Lisset, Millonarios ya demostró algo y esperemos sigan por ese camino. Se refiere a los millonarios y obviamente de Carambola el Junior, César Morato. Esperar como anoche con Millos. Ojalá que le respondan a los hinchas. Clau Rodríguez, Fabián Calderón, Guido, Johnny Arles Parra, Camilo Vargas, Jonathan Nieto, Julián Montoya, Mauro, Stats. La última vez que Junior ganó como visitante en tierras del Brasil en la Libertadores fue Fluminense 1, Junior 2, goles de Valencia y Cetré. Ah, ve, para el Junior. O sea que vuelve Cetré. Andá, va a estar por allá. Botafogo tiene 11 refuerzos. Textor invirtió 30 millones de dólares, Hernán. Trajo un volante que va a jugar Gregore del Inter de Miami. Marçal, por ejemplo, ese jugador estuvo en la Premier League, estuvo en el Wolverhampton. Barbosa es un defensor central zurdo, altísimo formado en River, jugó en Independiente. Junior Santos, goleador, tiquiño peligroso también. Así que, Pacheco. Martín, mira qué. Ojo, Pacheco con Junior Santos. Perdóname un segundito, uno a 35. Tenemos un invitado en la línea, me alegra mucho saludarse tiempo, no sabía de él. Estamos hablando de Bernardo Aristizábal. Simplemente, el Beni Aristizábal. Ah, esa es la primera pregunta. Advirtiendo que jugó oficialmente. 344 partidos en Colombia, marcó 84 goles. Lo que pasa es que le tocó una época donde los puestos de centros delanteros eran para los extranjeros, me parece. Sí. Peni, ¿cómo le va, hombre? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Doctor Hernán, qué gratitud escucharlo. Mil gracias por la invitación. Y soy un fiel oyente suyo. Es que es un programa tan espectacular. Lo felicito. Como siempre, marcando la diferencia. Oiga, y hablando de marcando la diferencia, ¿era que los extranjeros que jugaban de nueve sí marcaban diferencia? Sí, venían jugadores muy brillantes. A mí me tocó, pues, cuando vine, yo inicié en el fútbol, y el centro delantero era antioqueño, y con, o sea, era Javier Tamayo. Pero después pasé a Nacional, y era con Palavecino. Me tocaba, pero en el Medellín las veces que tenía, cuando ya se fue Tamayo, traían extranjeros, y terminaba uno de titular al final. Había jugadores muy buenos, pero terminaba uno buscándose y rebuscándose por los laditos del puesto. Sí, porque yo recuerdo que a usted le gustaba mucho como tirarse a la zona derecha. Ahí, por ahí, ¿no? Calladito. Sí. Ahí el hombre. Los técnicos regularmente, como me defendía bien por el lado derecho, con el terro derecho, me decían, no, yo juego con dos nueves, pero ahorita vos un poquito más. Y luego haces la diagonal para hacer los goles. Ah, bueno. Pero mire, Calladito hizo 84 goles. Comenzó en el Medellín. Pasó, uy, no es que el hombre... Solamente tengo, antes de que entre Martín, una curiosidad. Usted no jugó, sino un solo partido en Once Caldas. ¿Por qué, hombre? ¿Qué le pasó? Porque en la final. Porque cuando yo sé que ya el torneo había empezado, yo me estaba... Pues yo me había retirado un poco del pudo por una lesión después de eso y tuve una transición. Entonces, finalmente el Caldas me inscribe y me ubicaron pues ya cuando el torneo había como temporada en marzo. Ya. Usted tuvo entre... Martín, es que yo recuerdo, y lo va a confirmar el Beni, entre los técnicos que tuvo, tuvo a López Fretes en el torneo, y me parece... Arrigui. Lo tuvo, ¿no? Arrigui y tuvo también a Pisuti, me parece. ¿Cuáles fueron los técnicos en su carrera, hombre? ¿Quiénes fueron? Yo empecé con el Tucho Ortiz, que reemplazó temporalmente al técnico del chileno, me olvidan... A Ormazábal. A Ormazábal, sí. A Ormazábal. A Francisco Ormazábal. De ahí vino Rigi, pero vino Pisuti, pero usted vino Rigi, y también con Soma, eran Rigi y Soma, que venían del Deportivo Cali. Sí, señor. También estuve a López Fretes en el Tolima, cuando había el Camargo contra el Tolima, contrató a López Fretes, entonces López Fretes me llama. Yo tenía, pues, un periodo ahí como de no bien aceptado por... Sube el día, entonces yo le dije, yo me voy. Casi no me deja ir, pero al final me fui, y me fui para Tolima, y le dije, yo me voy, siempre y cuando usted sea el técnico. No vengas, te quedamos a cambiar el Tolima. Y eso fue la idea. De ahí del Tolima, me fui después para el Once Caldas. No, al Cúcuta. Después para el Once Caldas. Al Cúcuta. Al Cúcuta. Al Cúcuta. Al Cúcuta, que estuve casi tres años. Tres años porque empecé, fue el segundo semestre del ochenta, y ahí el gran equipo que tuvimos en el Cúcuta, y de ahí me fui para el Once Caldas. Y de ahí me fui para el Once Caldas. Y de ahí me fui para el Once Caldas. No, espéreme. Benny, es que usted menciona ese gran Cúcuta. Era el de Santín y Viera, eso, ¿no es cierto? Sí, es que lo voy a decir la alineación. Era un equipazo. A ver. Miguel Vargas, que era el titular. Suplente, Miguel Núñez. El Gringo, Palacios y Óscar Ortega. Uy, Dios mío. El Gringo. Ya me dolió. Freddy, San Día y Tomate Gómez. Ay, no, 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 no. Lateral izquierdo, el Tomate. No, pero pare un momentico, Benny. No, pare. Yo me imagino que usted en los entrenamientos se lesionaba. Uno con el Gringo y con el Chandía en el fondo. No, 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 no. No, no. Eso sí pegaba mucho. Y en el medio, ¿quiénes estaban, hombre? Estaban Pachamerrendón, Bonsa Santín, Chichelis. Y el Chichelis estaba Muchachos Sierra. Jugaba muy bien. Un paisa. Y ahí el 6 de la elección uruguaya, que era un volante chiquito, el que murió hace como dos años. ¿Pupo, no? Pupo, Miguel Ángel Pupo. Miguel Ángel Pupo. Y adelante éramos Iguarán, Viera y yo. E.A.B. María, no, no. Guaravísima. No, el equipo muy... Hola, ¿y quién era el técnico? ¿Varona o quién? No, el técnico era Gilberto Osorio. Ah, con el plomo Cardona. Sí, señor. No, plomo no. Era Osorio. El plomo Cardona era el preparado físico. Claro, verón Osorio. Ah, sí me acuerdo. Y creo que el Benny se va a acordar. Fuimos una noche a un millonarios Cucuta. Y tapaba Valentín Vargas, como dijo. Y cobró un tiro libre Valdomiro y casi le arranca la cabeza de pobre Vargas. Oye, ese partido no sé si lo jugó el Benny. ¿Usted se acuerda? Sí, yo lo jugué y yo le pregunté porque el Benny lo cobró desde la mitad del campo. Y yo le digo, ¿qué te pasó? Mira, si ese valor estaba zumbando. Yo me quité. Sí, el hombre queda de... Se le lleva a la cabeza. Oiga, hombre. Oiga, tú para las manos. Hola, Benny. Yo tengo tanto susto que es el que yo me quité. Sí, claro. Oígame. Este... Martín, que es un tipo que le mantiene mucho miedo. Sí, sí. Seguramente Benny cuando subió el día le dijo, mira, hay que hacer este trabajo. Benny dijo, no, no, yo mejor me voy. ¿Por qué se fue? Sí, pronto. No, fue una anécdota maluca, muy maluca. Yo recogía siempre a mis compañeros, para no hablar de nombres, saliendo de la universidad, recogía dos jugadores. Y los dos jugadores, saliendo de la universidad a las seis de la mañana de clase, yo pasé por ellos y todavía estaban chupando guardián en su casa. En la casa, bueno. Martín. Martes, siete y media de la mañana, entonces yo dije, no, yo llevo al entrenamiento borrachos. Entonces, se subió el día, me dije, ¿y dónde está Pulado y Pera? Y le dije, profe, no están, están borrachos, no le voy a mentir. Ese hombre, dijo, ¿y dónde está el otro? Él también es del trío, no está. Entonces, fue todo bravo y no empezaba la práctica. Entonces, él padecer algo a los grandes, cogía pues a los muchachos más jóvenes. Y le decía, pibe, retírate del estudio, te vas a hacer un fenómeno, te vas a llenar de plata. Entonces, empezó a regañarme. Yo de un momento a otro le contesté y me arrepiento toda la vida, porque primero le falté el respeto a una persona mayor. Y segundo, pues era la manera de uno decirle, le dije, ah, profe, prefiero ser intelectual y no analfabetas como usted. Ah, no sé. Y se fue hasta la mitad del campo, y de titular y de figura, me puso en el anonimato. Me dijo, no vas a jugar, pero vas a estudiar mucho. Y en los entrenamientos me ponía. Entonces, yo le dije, profe, me voy a ir con millonarios y arreglé, muchas gracias. Ya hablé con el doctor Hernán Botero. Me dijo, vos sos loco. Yo voy a me repulsar a millonarios. No, señor, usted se queda aquí, yo lo necesito. Me puso dos minutos el primer partido y a los cinco minutos me la cobró. No, padre. Se la cobró con creces. Pero bueno. Ya me fui para el Tolima. Ah, sí. Bernardo, usted jugó con Peckerman, ¿cierto? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue con Peckerman? En el año de 1935, con un gran equipo teníamos Víctor Epanor, Peckerman, Toño Ríos, Ponciano Castro, Oscar Herrera, Pacho García. Teníamos en el año 1964 y 1935, teníamos un equipazo. ¿Y le faltó? Tenía la mayoría de los inferiores. Yo tenía 18 años. Ben, y le faltó el intelectual Hugo Gallego, que era el de la defensa. ¿Cómo le parece? Ah, no, pero es que ese era, ese era, usted me va a decir que es mentira, doctor Bernardo. Hugo Gallego, Jorge La Rata Gallego, apostaban, quien hacía más túneles en el partido quedando con el balón. Me decía, no podemos perder el balón. Y apostaban y se cobraban. Pero es que el fútbol hay que jugarlo, hay que divertirse, me decía. Bernardo, el fútbol es para divertirse. Hay que, cuando usted venga, tiene que quedar con el balón. Y ese era un par de fenómenos para jugar. Hugo Gallego era, para mí, de los mejores jugadores que yo he visto en mi vida, como va a centrar y como número 5. Bernardo, ¿cuál fue el central más duro para usted, al que verdad era muy difícil y que de pronto lo maltrataba o algo así? Pues yo con todo, yo iba siempre armadito. Yo siempre estaba bien armadito y chocaba. Y ya me decían, pelado, usted aquí ni dándole puño y patada se va. Le dije, no, no, es que no me voy a ir. Usted me tiene que dar mucho zapato. Pero sí me marcó mucho en el partido junior, Once Caldas, que fue el único partido que jugué con Once Caldas. Verdugo. Me levanté, me pegó una patada, yo pasé por encima la cabeza de él y me desgarré toda la pierna izquierda. Tapaba el muslo posterior, entonces el médico me dijo, Beni, te vas a ir de operación o te tenés que retirar tres meses, porque el músculo se partió totalmente. Me tuve que retirar seis meses para poder tener la recuperación y al año todavía me dolía la pierna. Bueno, ya está recuperado. Oiga, Beni, es que estábamos mencionando hace un rato, ¿qué recuerda de Víctor Epanor, que fue su compañero? Ah, eso es un fenómeno. Víctor Epanor, primero como persona, era espectacular. Para lo que usted lo necesitara, un compañero total y una persona, futbolísticamente fuera de serie. Pisador de pelota, ¿no? ¿Cómo pisaba ese balón? No, 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 dominador de pelota. Le pegaba como quisiera usted. A ese, a Víctor Epanor le di un, le di un gol, estilo, desde las puntas a las dieciocho al estilo del córner. La bola le pega y la bola da una comba y entra por el segundo palo, por todo el tornillo. La tenía patentada porque la practicaba. Ah, ¿sí? ¿Qué jugador ese fue? No, 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 no. Es como un jugador de esos, yo digo que poquitos en la vida. Es que usted tuvo la fortuna de jugar con pocos troncos, le daban, pero jugaban bien. Pero también jugué con un 10 que me enseñó Juan Carlos Carnari. Ah, en el 74. Cuando, en el 74, antes de irse para Santa Fe, yo empecé en el 74 y me decía, pibe, venga, usted que todos los días madruga, mañana lo necesito a las 7. Ustedes entrenábamos en la cuarta brigada. Y me decían, tú tienes un defecto que no sabes correr de para atrás. Y a partir de mañana te necesito que madrugues. Y dije, pues que tú llego temprano. Más temprano, a las 7 nos reencontramos en la cuarta brigada. Y me cogía una hora, hora y media, solo, para que yo, corriéndole para atrás y devolviéndole el balón. Ese era un jugador que se convirtió en mi entrenador. No, le voy a decir, es que ayer comentábamos eso. Es que un futbolista, a diferencia de un atleta, el atleta corre siempre para adelante, ¿no? En los 100 metros van siempre. El futbolista tiene que ir y regresar corriendo. Y eso es complicado, ¿o no? Hay que saberlo. Y no, porque cuando a vos te enseñan y te entrenan de esa manera, no tienes problema. A mí me acuerdo, yo también, a pesar de lo que me dijo Eduardo Juan Suveldía, que es un gran técnico. Y él decía, si el marcador de punta lo marca usted y luego se va y tira el centro, usted tiene que hacer lo mismo. Tirar el centro y después venir a marcar, a hacer lo contrario. Porque si no, no es jugador de fútbol. O sea que fíjese que en esa época Suveldía hablaba de contribuir y ayudar a los de atrás también, ¿no? Hay que bajar. Y él decía, hagamos precio. Y el precio era que todos los delanteros teníamos que marcar, hasta marcar la salida. Y entonces ya empezábamos a cerrar en bloque. Eso es lo que él aplicaba también. Bernardo, usted en la segunda llegada, cuando usted vuelve al Medellín, usted alcanzó a estar con Malasque, ¿cierto? Sí, señor. El índice de la malasqueña es una anécdota mía. Porque estrenábamos en el ICA. Sí. Y Valero, ¿se acuerda, doctor Hernán? Valero, que era un jugadorazo espectacular. Pero los desafíos de él no lo llevaron a triunfar. Pero un brillante jugador. Entonces, Valero, estábamos en la práctica en el ICA y le hizo un túnel. Y le dice, ah, estos extranjeros como van de malos. Entonces se volvió y volvió y le hizo el túnel. Ah, yo otra vez se lo volvió y le pegó un puño. Entonces yo llegué y le decía, a los pelados no me los tocás. Vos a los pelados no me los tocás. Vamos, vení, venga a mí a mí. Y yo le traigo el puño. Y hizo el calcó mesaña y nos echó de la práctica. Entonces, el viernes subió el entrenamiento y ya el partido. Cuando en el partido yo me le abría un costado y él me decía, tíramela, Malasque. Me decía, no. Y seguía así hablando, tíramela, no, tíramela, no. Hasta que al final de sacar gente me dio la punción cuando ya le iba a pegar. Entonces yo le decía, viste por pelear conmigo. Tu hiciste el gol más histórico de tu vida y en el mundo de ese año. Tuviste a los 100 años. Yo le decía, me debes de la actuación y me la tenés que pagar con crédito. Una belleza. Pues hombre. Ah, la Malasqueña. Hola, Benny. Pero en el fondo, en el fondo, se divirtió usted en el fútbol, ¿no? Sí, sí. Eso es lo mejor, ¿cierto? Es que tenía, primero, teníamos una cosa muy grande y nos lo enseñaron. Y me lo enseñó, pues, Tucho, un gran técnico, gran persona, un gran padre, un gran entrenador. Me decía, usted tiene que respetar al hincha. Que puede jugar mal. Puedo jugar mal. Pero que el hincha, cierta idea que ustedes corrieron, que metieron, y eso nos inculcaba. O sea, jueguen mal porque nadie juega siempre bien. Pero máteense por el respeto a los hincha. Y así. Qué bien. Y entonces ustedes nos decían, un jugador muy mal, pero bien, muchachos. Vamos para la próxima porque ustedes se me entregaron totalmente. Y eso es lo importante. Claro. Pues hombre, no sabe cuándo... Uf, nos habíamos podido quedar conversando, Martín, con... No, claro. Muy goleador, muy goleador, con Bernardo Alistizabanchi. Plátano consiguió, pero recuerdo, sí, oye. ¿Cierto, hombre, Benny? El anécdota más importante del fútbol. La plata es para los extranjeros porque vienen desde muy lejos. Está bueno. Qué bueno. Hombre, Benny, me alegra muchísimo, nos alegra muchísimo haberlo saludado y saber de usted y de su vida. Y bueno, gracias por haber contribuido al fútbol de Colombia. Yo, un abrazote, Benny. Doctor Hernán, mil gracias, mil gracias. Y a su compañero, me lo saluda también, que hacen un programa espectacular. Mil gracias por la invitación. El Benny y Aristizabanchi aquí conversando con la joya de Martín. Y, ¿sabes qué, Martín? Es que vos... Es que vos... No soltas la palabra, Martín. Tenemos que ir ya con Laura... ¿Tamañaste? Sí, sí. Con Laura Catalina a esta esquina. Nosotros seguimos presentes, así es, en esta esquina con W Radio, presenciando el mejor tenis femenino del mundo que ya llegó a la capital colombiana. Y es que jugadoras ubicadas entre las 200 mejores de la WTA se dan cita en esta Copa Colsanitas Zurich de tenis que se disputa en las canchas del Country Club de Bogotá hasta el 7 de abril. Este es el único torneo de categoría 250 en el continente y que se juega por cuarto año consecutivo en la ciudad. Este abierto de Bogotá, pues, forma parte de los torneos internacionales que ofrece la capital en su calendario. Además, esta Copa Colsanitas está impulsando el objetivo de proyectar a la capital como una ciudad deportiva. Además, también de impulsar el proceso de las atletas del equipo Bogotá. Y acá vamos a poder ver a varias de nuestras tenistas que tendrán la oportunidad de competir y compartir, por supuesto, con referentes de talla internacional. Si ustedes quieren tener más información, noticias, resultados de cada uno de los partidos y muchísima más información, los invitamos a que visiten la página www.copacolsanitasurich.com. Bueno, tenemos jugadores colombianos en Libertadores esta tarde así. A las cinco, en el Huachipato, Estudiantes de la Plata, debe jugar C3, ¿no? Ha sido titular en los últimos partidos. A las cinco, como ya lo contamos, Manjopá va al banco, ¿no? Sí, sí, Manjopá no es titular. Botafogo Junior va a las cinco, Nacional de Uruguay, Libertad de Asunción, Colo-Colo de Chile con Cerro Porteño, debe jugar de pronto Rafa Carrascal, Alianza Lima, ahí está Kevin Cerna, ¿no? En el Alianza Lima recibe a Fluminense, donde estará John Arias. A propósito, en el ataque van a estar, como lo dijo ayer Martín, Lele en lugar de Cano y Marquinhos por la izquierda, pero pone a Marcelo en la línea del fondo, al lado de Felipe Melo y compañía. Bueno. Está ganando el Arsenal, Martín, 1-0 al Lutron. Gol de Odegaard, estamos en comerciales cuando llegó el gol del noruego, 1-0. Muy bien. San Lorenzo, Palmeiras 7-30, aquí deben jugar Romaña seguro. Sí, es titular. Erazo en estos días fue titular, pero yo creo que hoy es suplente. Vamos a verlo, esperemos. Porque recordemos que Tarragona no puede jugar, el 9. Es cierto, tiene cinco fechas. Pero Vareiro, es que Vareiro es el que juega, ¿no? El paraguayo. En la suramericana también tenemos seis partidos, a falta de uno. El rayo, Zuliano, a las 5, Danubio de Uruguay. Cuyabá, Danús, a las 5 de la tarde. Nacional, Potosí, Boca Juniors. Que debe tener de pronto a Campuzano, Fabra no, pero Campuzano sí. El Trinidense enfrenta a Fortaleza. Bragantino, Alcoquimbo. Alianz de Kiong. ¡Gol! De Leverkusen, ¿cómo te va, Atli? ¿Todo bien? La clavó por abajo. Se la jugó él cuando entraba Frimpong. Había superioridad numérica. Eligió un rebate. Le salió bien. Leverkusen 2. 2-0. Ese Frimpong Hernán es un extremo derecho neerlandés. Ese tiene ojos dorsolaterales. Jugador que tiene apéndices móviles con los que percibe. De una intuición, te codifica y tiene mucha velocidad. Muy punzante, muy directo. Este martes me cambia la... Yo entendía que había visión periférica, pero ese ya le puso dorsal, ya me enredó la pita. Dorsolateral en los ojos, porque ve por otras partes. No, pero aquí hay un partido que sí es de ver. Ahorita a las 2 y 15, Manchester City-Aston Villa. Con Durán. Con Durán. No va Haaland de titular. Va Julián Álvarez. Haaland lo está reservando para no darle exceso de partidos. Hay algunos jugadores que quedaron al banco. Y además en Colombia. Ve, no, espérate que te cuento que en la primera vez tenemos a Llaneros 5.30 con el Cúcuta y Leones 7.40 con Orso Marzo. ¿Qué me decías? No, que ayer en la Sudamericana, Defensa y Justicia ganó de visitante con gol de Zapata. Un colombiano que jugó un tiempo en Chile, un extremo. Yormán Zapata le ganaron a César Vallejo, Hernán. Y en el César Vallejo jugaron Jorleis, Mena y Oscar Barreto. Y Yormán Zapata anotó que Jate en Defensa y Justicia. Te digo una cosa, lo que sí está muy triste, que se veía venir, oye, se veía venir los ocho jugadores de la Unión Magdalena que fueron separados de acuerdo a una directriz de la Fiscalía por estar en el asunto de las apuestas. Los jugadores son Efraín Ustalis, Daiver Vegas, el goleador de ellos, el delantero, Alain Guerrero, Bernardo Valdovino, José Mercado, Juan Carlos del Río, Arnet González. Investigación por apuestas, Unión Magdalena que va de décimo con diez puntos en la B. Los tienen entrenando con la reserva mientras se aclara toda esta situación. Pero me llama la atención que hace unos días, a mí Madimayor dijo que sabía que había unas investigaciones, pero de ahí no pasaron, de esa pequeña luz, ¿no? Y tome la Fiscalía. La pregunta es, ¿los jugadores serán suspendidos el club, aparte de no contar con ellos, será sancionado o no? Es decir, hay una cantidad de preguntas sobre este asunto de los ocho jugadores de la Unión Magdalena, que juegan en el torneo de la primera B, ¿oyó? Ay, Martín, yo te dije, Martín, pero bueno. No, eso es una... eso es un virus que hay terrible, Hernán, profundo, lo de las apuestas. Claro, eso es un virus, un vicio, un vicio, apostar. Es un vicio, Martín, ¿o no? Sí. O vos le pones... vos, no, yo sé, vos le pones una palabra más bonita. Son ludopatas. Sí, son... es ludopatía. Ya, perfecto, muy bien. Que ya cuando... sí, la ludopatía es gravísima porque se van arruinando, Hernán, porque quieren seguir apostando y ya después dicen... ¿De dónde? Muchos de ellos, pues, ¿de dónde? Y hay un problema ahí y la depresión es profunda y peligrosa, la depresión que da. Bueno, Martín, esto es increíble. Llegó Luis Rubiales, el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, y apenas llegó le pusieron los roles, le pusieron... lo detuvieron en España. Entra seguramente a un juicio muy rápido y mediático, ¿no? ¿Cierto? Sí, fue interrogado en Madrid, ya fue detenido, luego entiendo que lo último que hoy es que iba a ser dejado en libertad, pero va a seguir investigado por administración desleal, por corrupción, por blanqueo de capitales, por el tema del traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudita, y un contrato por la remodelación del estadio La Cartuja de Sevilla, ahí, pues, hay una investigación sobre coimas, en eso, por la entrega de un contrato con la remodelación de ese estadio, que es una belleza de estadio. No, pues, sí, pero ese hombre sí tiene cargo. Lo primero que hacen las autoridades es retirarle el pasaporte, ¿no? Eso lo retienen, para que no emigre. Hola, Martín, yo no tengo la... Es cierto que en solo cuarenta y cinco minutos, Cristiano Ronaldo marcó hat-tricks. Pues, Hernán, mira que ocho cero ganaron. Alnazar le ganó de visitante al Abah, tres goles de Cristiano Ronaldo, lleva veintinueve goles en veintiséis partidos, está a siete goles el segundo, que es Mitrovic, que se lesionó, lleva sesenta y cinco tripletas, y ayer fueron dos de tiro libre, y otro con un lubricante, que pasó por arriba suave del arquero. Yo no sé, Martín, por qué elude esa palabra tan bonita, la base. Poneme cuidado. Cristiano Ronaldo tiene jugados mil doscientos quince partidos, y ha marcado ochocientos ochenta y cinco goles. El segundo es Messi, que en este momento está a cincuenta y nueve goles del portugués. O sea, que Cristiano sigue firme en el primer lugar, ¿oyó? Sí, no. No, Hernán, es lo de Cristiano, sí, cincuenta y nueve goles más. Es que mucha, mucha plata, dices yo, no, mucha. Bueno, ahora que estábamos hablando al comienzo del programa de los jugadores que actuaron en Botafogo, y que jugaron en Juniors, los brasileños, también en Uruguay hicieron el ejercicio, porque se van a encontrar Peñarol y Rosario Central, que tienen algo en común. Nacieron de ideas ferroviarias, de los ferrocarriles. Por eso Peñarol usa el negro y amarillo, que son, digamos, los colores que se utilizan en temas de ferrocarril y peajes, cosas de esas, ¿no? Y Rosario Central. Y recuerdan que hay dos jugadores de Rosario que fueron noticia en Peñarol. Uno, Juan Eduardo Jover, Rosarino él, que fue nacionalizado uruguayo, es más, jugó por la selección uruguaya en el Mundial del cincuenta y cuatro. Y vino a Colombia, sí, no, pero primero vino a jugar a Colombia con el Cúcuta Deportivo, con una mano de grandotes que venían, hasta había un colombiano grandísimo, el colegial Perdomo, estaba Clepto, Pignarol, dos tipos de chinistarra. Bueno, Jover fue jugador y técnico del Cúcuta, y después fue jugador y técnico también, alcanzó en Nacional, y fue el hombre que llevó a Millonarios a la Libertadores, que se disputó en el setenta y nueve. Juan Eduardo Jover. Era como un nueve. ¿Era nueve? Sí, sí, era grandote, sí, sí. Uf, es que ese equipo tuvo una delantería de Peñarol. En el cuarenta y nueve era Alcides Guiglia, uno que se llamaba Julio Pérez de selección, Jover, Schiafino y Vidal. El Cali le ganó a la Alianza Lima de Jover, yo fui a verlo al Pascual, que fue un 3-2, y le ganó en Lima 4-1, y jugaba en ese Alianza Lima de Jover, que fue campeón de la Liga Peruana, y un equipazo, Hernán. Tenía a Velázquez, tenía a Cueto, tenía a La Rosa, tenía a Cubillas. No, pues tenía un equipazo. Bueno. Un equipazo, sí, tenía. Y aparte de Jover, hubo otro jugador, quien apodaron, ¿les quién? Gal de Nelson, Gal, Gal del Arsenal, Gal, 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 que marejada, altamente ondulatoria, un oleaje arrasador, porque ya va 2 por 0, señores, en el primer tiempo, un torrente que arrastró la empalizada, amigos, lo han escalonado los del Arsenal al Luton Town de una forma gradual, de una forma progresiva, de una forma, por decirte, subsiguiente y ulterior y subsecuente y perenne, porque la posesión ha sido tiránica, y le han descargado el chubasco sin cortapisas, sin obstáculos para el 2 por 0 gol de Nelson ante una gran jugada del monstruo, de Odegaard. Muy bien. Camina el Arsenal. Ah, bueno, y el segundo jugador de Rosario Central que llegó a Peñarol fue uno que apodaron el perro Castronobo, un 9 chiquito él, buen delantero. Muy bien. Bueno, Martín, hombre, ¿cómo te parece que Di María, el jugador del flaco Di María, ¿cómo es que le dicen fideo? Bueno, Di María llegó, Martín, esa sería la cifra. 900 partidos, y vos me decís, no, pero ¿cómo? Sí, ha jugado 166 en Benfica, sigue jugando, jugó 40 partidos con Juventus, oíme, con el París jugó 295 partidos, con el Manchester United jugó 32, 190 con Real Madrid, y si a eso le sumás los goles que marcó con la selección argentina, pues Martín hizo 138 con Argentina, hizo 170 goles con clubes, 30 goles con Argentina, y te repito, llegó a 900 partidos el señor Di María, ¿oyó? Cinco días ganó con el Paris Saint-Germain, jugadorazo Hernán. Bueno, pero... La habilidad, ganó Champions. Martín, yo te digo que es que claro, tiene muchas competencias. Otro que pasó largo, otro que se acerca a los mil partidos, ¿sabes quién es? Sergio Ramos, el defensa español, tiene 988 partidos, y ha marcado 140 goles, siendo defensa central, como dice Martín, Sergio Ramos. Él empezó de lateral derecho, me acuerdo. Sí. Sí, él empezó ahí, luego pasó a ser central. Sí, sí, sí. Pero no, Hernán, es un ganador absoluto. Él ha ganado 28 títulos en su carrera, estamos hablando de un prócer del fútbol español. No, y además tiene otro problema, no, su contrato va a vencer ahora con el Sevilla, pues próximamente, pero como en Sevilla no se ve que clasifica ninguna copa, están en Sevilla pensando que va a ser difícil retenerlo, o por lo menos renovar el contrato, porque él cobra, entiendo, un millón de euros año. Entonces, no es mucho. No, él nos cobró barato porque era Sevilla. Sí, salió barato. No, pero él cobraba 15, en el París-Saint-Germain el salario era de 15 palos. 140 goles en la carrera como defensores, su número. Además, el segundo goleador después de Nesiri, que es el 9, que es el Marroquí, que es muy bueno, sí. Y mira que Juan Diego Moreno antes de la pausa me dice, ayer con el gol que anotó a Millonarios, Pedro, Flamengo extendió una extraordinaria racha que tiene 29 partidos consecutivos anotando por Copa Libertadores de América. O sea, puede que pierda, hace 29 partidos que marcan mínimo un gol por partido. Y Ruiz, Luis le dañó el récord a Rossi, 1.135 minutos llevados, o sea, 12 partidos y medio, más o menos. Con el arco en cero. Sí, con el arco en cero un poco más. Desde el 21 de enero no le anotaban. Fue un 1-1 contra Nova Iguazú en el Carioca. Pero bueno, Ruiz le dañó la marca a Rossi. Dañino el chino. Hola, Martín, Deportivo Pasto espera la próxima semana a Gustavo Florentín como técnico. Es un paraguayo y es de larga carrera, ha dirigido equipos como Cerro, pero entiendo que últimamente no estaba ocupado. Así que viene a Gustavo Florentín al pasto. ¿Y tú en Brasil también? Sí, claro. Sí, ¿verdad? Pues un técnico que, bueno, pues me parece que tiene ciertas charreteras, porque ha estado en la A, ¿no?, en la Ciudad de Brasil. 45 años tiene, ¿eh? Sí, pero por ahora René Rosero seguirá al frente del equipo. Es por Recife, fue el equipo del pasto. Es cierto, ¿no? Y su conderstrong es en la altura. Bueno, Martín, te tengo una buena noticia. Freddy Montero, con 36 abriles encima, firma contrato hasta noviembre de este año con el Cali. Don Freddy Montero. Yo voy a ver en final, ve. Y dijo, quiero ayudar. Ayude mío. Láselo un flotador, oiga. Hernán, hay una asamblea extraordinaria para ver si cambian los estatutos y puede algún inversor. Muchas veces no hay lo ideal, pero nada, ante las pocas salidas, ante calle Mocha, mejor traer un, pues sí, que cambien los estatutos y le pueda traer un inversionista, pues dicen que ya hay uno, muy seriamente. El directivo Alfonso Muñoz dice que incluso trató de acercar a... ¿A quién? De acercar a un inversionista que lo tiene y que, pues, no le abrieron la puerta o... Martín, ver para creer... No, no, porque... Entonces, digamos que hay una situación dentro de la directiva que les ha faltado severidad en ese tema. En medio de tu ingenuidad, acordate que el Cali trajo un inversor gringo que se paseó, mostró y se fue y no hizo nada. Bueno, pero te tengo una buena, una buena... Muchos equipos, yo no sé si Uber, Boder va a seguir manejando a Jaguares, pero ya lo insinúan para técnico de alianza. No entiendo. Yo... Pues no está haciendo buena campaña con Jaguares y... Pero bueno... Gol de Florianbir, del Leverkusen, se equivocó el arquero Kastenmeier, aprovechó y facturó para mostrar toda la jerarquía y la superioridad. El Bayern Leverkusen que gana 3 a 0, sobre el Fortuna tiene sueldad. No, Martín, el verdad está arreglado. Fortuna, me acuerdo de ese equipo en los 80. Fortuna, dice el Dorf. Sí, un equipo en esa época, Hernán, y van contra el Keiser Lauter, ¿no? El que gane. El que gane... Ah, sí. La final es contra el equipo que también fue una locura en los 80, ¿oís? Hombre, esperamos pronta recuperación al arquero colombiano James Aguirre. Sufrió fractura en la cavidad ocular. 15 días de incapacidad, ¿ah? Qué pesado, ¿no? Mala noticia. Mala noticia, pero... Hombre, y ahora... ¿Dónde? Ah, lo está viendo, pues. Estoy viendo a Durán, amigos. Manchester City 0 hasta 1.000 a 0. Vamos a ver. Este Martín parece como un muchacho de colegio. Tengo esta revista, ¿vos no la tenés? Tengo este... ¿vos no la tenés? No, hombre, Martín. Con la pelota Kanji. No. Intenta articular, intenta estructurar, intenta acoplar el ataque. Con Rico Lewis, la pelota para Rodri. Rodri es el eje concéntrico de energía. La pelota para Doku. Había falta sobre el belga. Atención, amigos, falta de Diñe. De Diñe en francés. Atención, amigos. Vamos a ver si continúa la tiranía del City. Vamos a ver si la deja por allá tirada, ¿no? Pero no creo, porque hay un mandato que es bestial frente a Aston Villa. Pendiente de Durán, de Durán. Muy pendiente. Los de Aston Villa dispuestos a dejar su corazón en un cuchillo, amigos, porque se viene con todo. Se viene con todo frenesí. Con fervor místico. El equipo del City. Viene el cobro. Atención. Van a tratar de meterle una dentellada a la gran lonja de tocino. Atención, que le van a meter el centro. Cuidado. Cuidado todos, amigos. Viene el cobro. Vamos a ver si viene el bálsamo lustral. Vienen las pelotas de Foden. Arriba. Viene el arquero Olsen. Si alguna señora muy amable nos pasa el dato cuánto valdrá hoy en día una lonja de tocino. Una lonja. ¿Quién sabe de qué peso será la lonja? Bueno, Martín, te confirmo lo siguiente. Jairo Moreno, esta es buena noticia para el Medellín, comenzó segunda fase de recuperación. ¿No? Y le están cayendo muy duro, ¿sabes a quién? A Brian León. Aparte de que tiene problemas en el aductor izquierdo, el jugador del Medellín, le están enrostrando el número de goles tan pocos que ha hecho en varios partidos. Entonces, es que Martín, yo creo que la salida, no es que Ponce esté triunfando en la U de Chile, también digámoslo, ¿no? Pero en el Medellín el tipo era rendidor, hacía sus goles y tal. Me parece que ahí está un poquito perdido el técnico área, no tiene un hombre definidor realmente. No lo hace mal Brian León, pero la gente le empieza a cargar las tintas y las críticas, ¿no? Y por lo pronto, este dato si es triste, el Medellín tendrá seis bajas para su juego de Copa Suramericana, todas por lesión, ¿oyó? Ah, qué vaina. Atención, amigos, y está jugando el regañado, Grealish, el acuzcambao. Atención, amigos, la pelota de Rodri para el jugador Silvátil al centro. Atención, se frenó, la pelota va quedando para el jugador Bardiol. Bardiol para Rodri. Rodri al sector izquierdo, amigos. Viene este fútbol del equipo del sitio, parece disertador, pero tiene recursos relucientes. Atención, la pelota para Rodri. Rodri va a arrebatar al barco, la mata de churda. Viene el arquero Olsen, fue abajo con sus tentáculos presiles. Cero por cero, minuto nueve. Una pausa para ir a conocer qué ocurre en la zona donde está Laura Catalina. Así es, Hernán, nosotros continuamos desde el Country Club de Bogotá, porque el WTA doscientos cincuenta de aquí de Bogotá, en la Copa Colsanita Zurica, pues es más que un torneo y una semana de espectáculo. Resulta que en el dos mil veinticuatro, Zurich, Colombia, seguro, se unió a este proyecto de tenis Colsanitas, y es por eso que ahora su nombre es Copa Colsanitas Zurich. Con toda esta nueva etapa, pues se involucró a más jugadoras colombianas en las etapas previas a este torneo, con el objetivo de generarles oportunidades en su desarrollo deportivo. También se inició un proceso de posicionamiento de Bogotá como sede del torneo profesional femenino más importante de Colombia y de Sudamérica. Además, también se cuenta con dos jugadoras colombianas participando en este cuadro principal por derecho propio. Así que, en conjunto con el Country Club de Bogotá, pues también se iluminaron las canchas del estadio para ofrecerle al público una programación nocturna. Así que aquí se está trabajando incansablemente en todos los detalles para ofrecerle al público un espacio seguro y, por supuesto, mejores experiencias a todos los aficionados y también contribuir a la buena imagen de Bogotá y de Colombia en el exterior. Es por eso que la Copa Colsanita Zúrich es una fuente de oportunidades para jóvenes deportistas y, además, un generador de empleo, un motor para la economía y, sobre todo, un proyecto que aporta a la construcción de una mejor sociedad. Ya saben, si ustedes quieren más información, pues se las vamos a estar dando aquí en W Radio o también, pues pueden ingresar a la página www.copacolsanitazuric.com Gal de Rodri, Gal del Manchester City, señores, que no contemporizó con esa doctrina defensiva del equipo Aston Villa porque se durmieron, han quedado atónitos y alucinados ante la jugada de vino de atrás y remató de primera a Rodri ante un pase tanático, mortífero y letal de Doku, están analizando si hubo fuera de lugar, pero fue concluyente, amigo, fue tajante, fue terminante y está habilitado una pelota por el sector derecho de Doku y vino ese bálsamo que así caló a la faena con ese remate salvaje del gran Rodri que la clavó al paladar del arco para el 1 por 0 frente a Aston Villa. El mejor equipo del mundo, Millonarios, cuarenta y cincuenta y tres, hoy en el Museo del Chico hay una presentación, la proyección de la película o del documental que lo dirige el señor Giovanni Parra, pero a las seis y media un concierto del quinteto de Leopoldo Federico. Bueno, muy bien, don Mauricio Silva invita. Hola Martín, gol de Fiorentina, ¿me confirma? ¿Kilio? Sí señor. Mandrágora, gana Fiorentina a la Atalanta. No, estaba mirando en la nómina disponible de Junior Martín que los dos delanteros en punta están listos, Marco Pérez y Carlos Baca, y además le quedan enamorado Caicedo y vamos a suponer Chará, porque aunque está Albornoz, que pudiera ser por extremo izquierdo, Albornoz también ha sido o ha oficiado más en zona posterior, ¿no? Incluso lo he visto como lateral algunas veces. Pero decir, jugadores, el plantel que tiene Junior hoy es plantel completo. Decime quién falta, nadie. Ah, bueno, falta el chaguero Rivera, pero... ¡Durán, Durán, gol de Gal! ¡Gal de Durán! ¡Gal de John Durán! ¡Gan para él, señores! Iba como un interior izquierdo, le entrega la pelota, el de un ángulo complicado, le mete el... Clavó el remate abajo, Hernán. También puso la piedra sillar de su nombradía, de su fama, apenas nueva, señores, porque es un jugador muy joven. Realmente ha salido de su ergástula, ahí estaba bloqueado entre la defensa, señores, salió de esa celda aspérrima y remató, terminante, zurdazo abajo, saliendo, abandonando el monasterio, abjurando a su senovio, metió el zurdazo y ha quedado agonizante y abatido a Ortega, el arquero del bacheta, Chiqui. Bueno, hay que felicitarnos, oyentes, por favor, una felicitación. Nos apuntamos al gol de John Hader Durán. Empata al City en campo del City, uno a uno, y como dice Martín, había duda, pero no. Estaba totalmente habilitado porque él entra de atrás. Ahora, sí hay un delantero adelantado, pero no participa ni distrae en la jugada. Buena jugada, cruzó con la izquierda bien John Hader Durán, que reemplaza a Wilkins, que es el titular goleador, pero bueno, aquí el muchacho saluda. Golazo. Ah, bueno, muy bien. Golazo. Qué bueno, Martín, mira que Mr. Chips me escribe, me dice, urgente, lea esto. Daniel Ruiz ha tardado, che, 98 segundos en marcar saliendo desde el banco. Es el gol más rápido de un suplente de millonarios en toda la historia de la Copa Libertadores. Entonces, 98 segundos, el hombre entró y hágale, para adentro. Y muy bien, por Durán, ¿cierto? Pero bueno. No están dudando. Yo te dije, pero no, el jugador. Era pasivo. Exactamente. El delantero que está adelantado, perdón la redundancia. Sí, sí. Suena así. Es gol, claro. ¡Gol! Es que Durán entra y lo hace. El otro se queda quieto, está adelantado, pero ni distrae ni nada por el estilo. ¿No? Bueno. Pero sí, ¿lo confirmamos o no, pues, Martín? ¡Confirmado, amigos! Ahora los del CITE estaban esclareciendo los móviles y las causas, como en una asamblea espontánea en el campo, a ver qué fue lo que pasó. No, pero no, el epígrafe ya está, ya está la sentencia, señores, esa sentencia que enuncia el contenido del gol. Uno a uno, Manchester City contra la Tombila. Como diría el muñeco Marrero allá en el barrio Mequejo, en Barranquilla, estás en Yardao. Punto. Gol de Durán. Uno a uno. Bueno, Martín, ¿te gustó esa frase tan de por allá? Me agradó de sobremanera. No, claro, quedaron listos los tipos. Bueno, Martín, te cuento que va a ser difícil que el Fenerbahce se vaya de la Liga Turca. Es como si un equipo colombiano dice, no, yo me quiero ir a jugar a Venezuela. Pues sí, se querrá ir, pero no puede. El Fenerbahce pretendía irse de la Liga Turca a jugar en una de las ligas de Europa. Hicieron reuniones, asambleas, juntas y tal, y llegaron a la conclusión de que no, que tienen que seguir jugando en su tierra, en Turquía. ¿Qué tal? No, claro. Ellos estaban bravísimos con un partido contra el transporte de visitantes, Hernán. Claro. Unos hinchas los agredieron de la peor manera, los maltrataron, se sintieron muy amenazados, decían que ellos no tenían protección y rompieron ahí en el campo. Entonces ellos habían dicho que se querían ir, pero no, muy difícil ir a jugar otra liga y eso no va a seguir el Fenerbahce entonces. Muy bien. Vamos a conocer actividades de deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol. A ver, don Alejandro. Hernán, estamos hablando de levantamiento de pesas. Jenny Álvarez, en la categoría de los 59 kilogramos, consiguió el cupo número 42 de Colombia para los Juegos Olímpicos de París 2024. Álvarez terminó novena en la competencia del día, tal cual lo habíamos avisado ayer. Bastaba con que tuviera una buena participación para asegurar su cupo en París. Así las cosas, ya son 42 cupos que tiene Colombia, 19 nominales, es decir, las federaciones dicen quién va, y 23 numéricos. Mañana podemos llegar al 43 con Luis Javier Mosquera, también el levantamiento de pesas. Le hablo de tenis porque Daniel Galán se impuso en primera ronda del abierto de Houston al Plancés Benoit Paire, por parciales 7-6 y 6-4. El Bumangués avanzó octavos de final, en donde se medirá con el argentino Tomás Echeverry, eso será mañana. Por otro lado, en el WTA 250 de Bogotá, Camila Osorio se impuso sin problemas ante la canadiense de Marina Stasukis, por parciales 6-4 y 6-2. En octavos de final se enfrentará a la rumana Alexia Todón, y esto será mañana, la hora aún por confirmar. En donde sí veremos a la Osorio, serán los dobles, haciendo pareja con la argentina Nadia Podorosca, esta tarde 4-30, cuando enfrenten a la mexicana Renata Sarazúa y a la vero rusa Irina Shimanovic. Finalmente, Nicolás Mejía ganó en primera ronda del Challenger de Ciudad de México al italiano Giovanni Fonio, por parciales 6-3 y 6-2. Avanzó a octavos de final, en donde se enfrentará mañana al canadiense Alexis Galerno. Vamos a Buenos Aires para hablar de tiro deportivo, allí se destaca Juana Rueda, está en el Campeonato de las Américas. Hay seis colombianos en competencia, buscando un cubo para Juegos Olímpicos. Juana Rueda compitió contra 19, terminó cuarta, no le alcanzó para los Juegos Olímpicos, pero tuvo buen desempeño. Y finalmente, en el béisbol de las Grandes Ligas, Harold Ramírez ayuda a los Tampa Bay Rays para derrotar a los actuales campeones, los Rangers de Texas, 5-2 con una carrera. Muy bien, hola Martín. Bruno Guimaraes, el futbolista de la selección brasileña, está a punto de marchar del Newcastle. Resulta que, dicen que hay varios equipos, pero el más convencido de llevárselo es el Paris Saint-Germain. De inmediato el Newcastle le dijo 100 millones de libras esterlinas y se lo pueden llevar. Porque es que, además, el Newcastle, como varios de los equipos de Inglaterra, Martín, ahora sí entienden que tienen que someterse a lo que llaman fair play financiero. Como ya le quitaron puntos a equipos y tal, y hay también dudas sobre las denuncias contra el City, etcétera, etcétera. Los equipos ingleses ahora sí están ajustando, están afilando el lápiz. Y para afilar el lápiz, Newcastle dice Bruno Guimaraes. No, porque el capital saudí invirtió más de lo que entró. O sea, son pérdidas por 180 millones de euros que sobrepasan los límites de la primera liga en tres años. Entonces, digamos que deben vender un jugador. Este jugador puede valer 100 palos. Otra vez está Isaac, el jugador sueco. El sueco. Pero el jugador más caro ahí puede ser Guimaraes. Isaac, ellos lo compraron por 80, ¿no? Sí, no, pero yo creo que todo apunta que se va a Guimaraes. Y como dice Martín, con esos 100 van cuadrando, ¿no? Van maquillando, van arreglándose ese balance, ¿no te parece? Bueno, Martín, de apellido Maquena, entiendo que fue jugador. Ojo, dicen que va a ser el candidato firme para la dirección técnica del Liverpool. Ojo con ello. Maquena. Hernán Kieran Maquena es un nuevo técnico que causa sensación en la segunda edición inglesa con el Ipswich Town. Un equipo que tiene el uniforme de millonarios. Ese técnico es locura. Les ha encantado. Digamos que ha sido líder y que la maquena se apunta. Es una sorpresa. Dicen que es el caballo escondido, ¿no? Un caballo que viene de atrás y que puede ganar para reemplazar a Klopp. Tiene 37 años. Bueno, puede ser. Y te tengo otra. Ahora, después de que se supo el interés del Real Madrid por ese juvenil de 16 años, Mastantuono, parece que entra en la puja el Barcelona. Ellos no se pierden pisada, ¿no? Los dos grandes. Entonces, yo creo que los del Barcelona dirán, si el Real Madrid lo busca es que hay que ser bueno. Entonces, ¿qué hacemos? 45. Eso es lo que vale. 45, vale. Sí, la cláusula de rescisión de ese jugador. La River es 16 años, un zurdo refinado. Hola. Uy, Martín, aquí va. Uy, uy, uy. Aquí va a haber gol de... Ah, no. Les falta. Hola, Martín. Ahora que estaba viendo a Grieslech, no gustó mucho la sarcástica respuesta que dio Pep Guardiola cuando en una rueda de prensa le dijeron... No, en la rueda de prensa no, perdón. Un comentarista de televisión británica dijo, esto no se puede hacer en un campo de juego o que lo vea todo el público. Un regaño a un jugador de esa manera tan vemente. Entonces, Guardiola simplemente respondió, no, es que a mí me gusta la cámara y lo hago por mi ego. ¿Cómo te parece? Ah, sí, sí, sí. Y la tomó a Chacota el hombre, pues, la respuesta, y a mí me le cayeron. Sí, como sarcástico, sí. Sí, como que dicen, no, es que yo lo hago porque... Sí, no, yo soy... Sí, es por eso. Es por eso, porque yo tengo un ego muy grande y a mí lo que me gusta es, por ejemplo, cuando jalan hace tres goles, me gusta es que digan que yo soy la figura y no jalan, por ejemplo. Sí, eso es que... Sí, el tipo... Pero la... Pero pues sí, no respondió realmente la pregunta. No, la respuesta no era esa. Pero eso significa, o certifica mejor lo que yo te he comentado. En Colombia muchos árbitros son felices que los vean en la pantalla los de la familia. Ellos salen, caminan, se pasean, ponen cara dramática. Entonces, en el fondo dicen, uy, me están viendo a mí, no a los jugadores, qué bueno. ¿Ah? ¿Entendés? ¿Vos crees, Hernán, digamos, los delanteros, si Durán siguiera bien, se mete a la Copa América? Porque es que, digamos, si estás jugando bien en la Premier League, es una cosa, ¿no? Claro, y él ha estado tapado por Watkins, que es de selección inglesa. Sí. Ha jugado bien. Ahora hizo un golazo, Hernán. Y se lo hizo al City, ¿no? Se lo hizo a cualquier equipo, ¿no? Este partido lo está viendo Lorenzo, pero Lorenzo, oye, entonces dirá, ¿qué fue lo que dijo? No, que... No, no, pues, no, es una especulación, digamos que se sigue jugando bien, sí. En la Premier League. El que está entrenando en Cali, mientras se conoce en definitiva su caso, es Harold Preciado. ¿Te acordás que está con el problema del doping? Sí. Parece que se vino de México y ha estado trabajando en panse con el Deportivo Cali. Harold Preciado, cuyo futuro en este momento está en lo que se llama enveremos, oye. ¿No te parece? Claro, no, y ahí, pues, los hinchas, uno empieza a soñar, pues, le ponen los ojos vidriosos, mirando a lontananza, para que Harold Preciado jugara, pues, pero no, no va a poder jugar en el Cali, no, pues, está suspendido. El resultado parcial del 3-0 del Bayern Leverkusen significa, o reafirma, que el tipo no se va a ir, se quedó ahí y ya dejaron de preguntar por él en Inglaterra y no sé a dónde, ¿no? El Bayern Múnich. Sí, no, el Bayern Múnich creo que va ahí. Sí. Sí. Nada que hacer. No, y ya, lo que vos decías ahora, ya están pensando los del Liverpool, esa noticia sí que causó sorpresa, ¿oís? Es lo que quiere un Maquena, o sea, y no la tenía nadie, pues, es un técnico que, claro, va a ir un equipo gigantesco como el Liverpool después de estar en Ipswich. Sí. Que Ipswich, además, en Ipswich tiene unos números, Hernán, tiene un 70% de rendimiento. Ha sido muy bueno, o sea, lo de Maquena, y gustan las formas, el estilo del juego, brillante, muy directo. Sí. Es un equipo que se acomoda a ser contraatacante o a la posesión misma también se puede acomodar. Ha gustado mucho el Ipswich. Pues, ¿qué te iba a decir, Martín, que así como hablamos del caso de Guardiola y Grilis, también hay que mencionar el caso de Luis Enrique, el técnico del Barcelona, con Mbappé? En Francia aseguran que hay un cortocircuito entre los dos. Luis, Eduardo da a entender que él no se ha dado cuenta que eso como que no es. Lo cierto es que en los últimos partidos, donde lo han retirado del campo a Mbappé, el hombre ha tenido gestos de reprobación, como diciendo yo, quiero seguir, no sé qué. Pero el equipo también en el fondo dice, este jugador se nos va a ir, vamos buscando cómo averiguar, cómo reemplazarlo, ¿no? Cómo acomodarnos sin él, ¿cierto? Hernán, bueno, está jugando el PSG contra el Rennes. Sí. Para ver si clasifica la final de la Copa, ya clasificó el Lyon a la final. Sí. Entonces, hoy es PSG, Rennes, están jugando para ver si pasa la final de la Copa Francesa. Bueno, es cierto. Hola, Martín, hablando de París, no, de París, no, hombre. El Sporting de Lisboa eliminó al Benfica de Portugal de la final de la Copa. Ahora queda por conocerse el rival que debe salir entre Vitoria, Guimaraes, allá no es donde está Sebas Pérez, Sebastián Pérez. Vitoria, Guimaraes. No. No, está en Boavista. En Boavista, no. Vitoria, Guimaraes enfrentará a Porto. Ahí debe salir el otro finalista, pero ha sido un golpe durísimo para Benfica. La sacada de la final de la Copa, ¿no? Sporting de Lisboa, entonces, a la final de la Taza. Hoy es la ida, ¿no? Vitoria, Guimaraes, Porto, y luego la vuelta de Porto, Guimaraes en Porto debe ser 17. Hola, Martín. Se está presentando un lío con un jugador de Senegal. No juega en primera división, está en la tercera división de España. Su nombre es Sheik Sar. Resulta que él tapa en lo que llaman el Real Majadaonda, Majadaonda, ¿no? Así es. Es una serpanía madre. Entonces, en el último partido, donde estaba el hombre, un hincha, un hincha, empezó a insultarlo e insultarlo hasta que el jugador no se aguantó y fue y respondió. Se metió con la gente de las galerías. El árbitro a distancia lo expulsó, se va. El tipo de fue y los compañeros de él inmediatamente se fueron del campo. Entonces, ahora están en la duda. Bueno, ¿fue bien expulsado? ¿Qué sanción le acomodamos al resto de compañeros que abandonaron el partido en solidaridad con el arquero senegalés? ¿Ah? A él dos fechas. Bueno, por eso. Pero... ¿Y los que se fueron? No, perdieron 3-0. Perdieron, o sea, los que se fueron no pasan. Ahora, perdieron 3-0. Actitud antideportiva se retiraron. Pero el suspendido es él. Sí, César, además es injusto porque si una, digamos que uno insultó desde la tribuna, él fue a responderle a los hinchas como pidiendo respeto y ahí él después se fue y los compañeros por solidaridad se fueron. Pero ni el árbitro puso en el informe que fue una actitud antideportiva y entonces les tenía que quitar los puntos. Bueno, 3-0 perdió ese partido. Ahora, mirá que eso está pasando en todas partes. En el último entrenamiento, en los últimos entrenamientos del Barcelona, cada jugador sale en su automóvil y se va. Uno de ellos salió y un hincha lo empezó a insultar. Entonces el tipo paró la camioneta, se bajó de la camioneta y se puso a ligar con el hincha y diciéndole que no soportaba más. ¿No? Entonces se vuelve el mismo lío. Íñigo, ¿no? Íñigo Martínez, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, con un pelado joven. Sí, un pelado joven. Sí, un pelado pero muy joven. Y este Íñigo fue a responderle que estaba ya cansado de que lo insultara. Bueno, y te tengo dos historias a los oyentes muy raras. Hace poco un jugador, Daniel Osvaldo, que era más cantante que jugador, era rockero, ¿no? Sí, cantante. Estuvo en boca y todo eso. El tipo en estos días se advirtió de la depresión que estaba viviendo y que ya era insoportable. Hoy un equipo muy modesto de remedio, talleres de remedio de escalada, se llama así, le ofreció que volviera al fútbol que ya tenía puesto. Porque el equipo entiende que una de las maneras de salir de la depresión es que él vuelva a la actividad. O se retiró muy joven Martín o algo le pasó en, digamos, no sé, en la parte económica. Se quedaría sin algún chavito y entonces, no sé. Él hizo mucha, bueno, él hizo una carrera, pues, muy rica él, ¿no? En Europa, en Italia, en Inglaterra. Y mira que él tiene treinta y ocho años, se ha retirado, sí, joven, a los treinta y cuatro, treinta y cinco años. Sí. Y se deprimió porque además él trató de ser cantante de rock y no le funcionó. Y va a este equipo, talleres de remedio de escalada, que entre otras cosas, es una fuerza cordial de un arquero que tuvo en Medellín que era de apellido Caruso. Ah, sí, él se llamaba Antonio Caruso, que venía después de Colombia, se fue para Bolivia y, ¿no? Le perdí la pista a un peludo, un meleno. Sí, 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 ese Caruso era de ahí, de talleres de remedio de escalada, ese Caruso jugó ahí. Y él vino a Colombia, incluso estuvo en ese Medellín con Peckerman. Y en Medellín trajo una cantidad de jugadores, trajo a Pinasco. No, bueno, en fin, hola, Martín, la otra historia es la que revela hoy Varane, el defensa francés. Él dice que se siente, se ha sentido mal porque en varios partidos los golpes en la cabeza, me imagino que cabeceando o de pronto chocando con un rival, lo han venido afectando y que ha tenido principio de conmoción, ¿oyó? Bueno, Varane, eso coincide con una, como te dijera, una inquietud que tiene el seno de la FIFA, ¿no? Los cabezazos, el balón, no sé. Ahí en el partido de Millonarios viste el pelotazo que recibió David Luiz. Se casi lleva de espaldas el tipo ahí, ¿no? Sí, Hernán, y Varane, por ejemplo, dice que el hijo juega fútbol y él no lo deja cabecear. Que por favor, él le pide que no cabecee. Bueno, en algún país la norma es que un pelado menor de 12 años no puede entrar, los entrenadores no pueden hacer juego aéreo para que aprendan a cabecear o a rechazar, ¿no? Sí. ¿Va a cobrar Julián Álvarez un tiro libre peligroso, Hernán? Bueno, vamos a ver. Avisora, columbra, el entorno verifica, con metódico escrutinio, la pelota va por arriba. Ah, bueno. Uno, uno. Minuto 38, amigos. Continúa Hernán Peláez en estudio. Con gol de Durán para que cerra. Bueno, confiamos a las cinco de la tarde, Junior, que tiene con qué, no tiene lesionado, está completo el plantel, tiene delanteros de sobra, tiene a falsa de cinco, tiene seis delanteros. Yo creo que el Junior le puede dar, ojalá, pelea brava a Botafogo, que a propósito y para la historia, vino a Colombia por primera vez hace 70 años, jugó en la ciudad de Medellín, ante el Atlético Nacional, le ganó a Nacional, ¿sí? En el 54, cuando Nacional resulta ese año campeón, pues fue la primera visita que tuvimos del Botafogo, que en los años 60 era permanente visitante de Colombia, ¿no? Yo voy a las nueve de la noche, alianza contra la calera. En la calera están Soldano, uno que vimos en Boca, por ejemplo, y en Unión, y Chigliotti, uno que fue de Independiente, un nueve, y Auche, están en esa de la calera, van a enfrentar. Ah, el demonio, ¿cómo es que dicen? El demonio Auche.